ya estamos de regreso con más aquí junto al mar seguimos compartiendo con danisa este matinal de día lunes así es marco en vivo y en directo cuando son las 11 con 4 minutos a esta hora de la mañana marco tengo un importante consejo que darle fíjese fíjate que yo lo acepto tenía miedo mi familia mi hijo mis compañeros de trabajo todos me decían que usar el internet de mi celular me decían gallina porque siempre pesaba cacarias fíjate es que para que no lo necesito tenía pánico pero sabéis que marco perdí el miedo es que si todo lo como porque no internet en el celular espectacular y ahora todos con internet móvil gratis eso es lo que quiere por supuesto claro por eso es el único con todos sus planes con internet gratis contratando un plan claro desde ocho mil novecientos noventa pesos y además te llevas dos números unidos para hablar gratis por un año espectacular comunicación y entretención de verdad claro que tienes más pues marco perdí el miedo sin comentario ya marquito a esta hora de la mañana también quiero invitarle que a partir de las 19 horas hoy se retoma por supuesto con gloria y majestad su conductor rodrigo faini que no está viendo a esta hora de la mañana un beso para él andaba de vacaciones en el caribe me contaron por ahí así que bienvenido a rodrigo faini que se se reintegra hoy en la tarde a partir de las 19 horas a todos sus televidentes fanáticos de rodrigo ya está con nosotros ya a partir hoy de las 19 horas para que no se lo invitados pero antes de nuestros invitados quiero presentarles fíjese señora de que encontramos un nuevo conductor y está con nosotros es guapísimo vive de corbatita lo que dejaron siempre le dice como no hizo caso ya le encontramos reemplazante se lo pongo en pantalla mire ahí está y de lila oye están con nosotros estos chiquillos guapos y que reciben yo los piropeaba con sus camisas más lindas que tienen color lila ahí están los mantenedores de equipos de alto tonelaje luis mariño instructor luis ortiz también es instructor y juliano cortez ahí está nuestro colega que nos va a acompañar hoy día tiene que acompañarme a entrevistar a sus colegas ellos son de la de la no no como se pronuncia en el inglés no acá tengo oea chiquillo como están buenos días gusto saludarles buenos días cuéntanos un poquito de qué se trata esta agrupación ya buenos días vamos a ir de una pregunta para acá una por de ya ok bueno esta esta agrupación más que nada tiene es una es una idea que nace hace cinco años ya es un grupo de trabajadores de minera escondida toma la iniciativa de adoptar el desafío de capacitar a alumnos de cuarto medio de los servicios industriales de antofagasta para darles un barniz de lo que es el negocio minero y así prepararlos para ser operadores en actividades básicas de la minería con eso cierto estas personas pueden optar a trabajos en la en la minería o las empresas colaboradoras a la minería ustedes los capacitan de alguna forma los capacitamos nosotros realizamos un año académico son dos semestres porque hacemos una evaluación al primer semestre aquel alumno que no no termina satisfactoriamente sus notas su su rendimiento su su comportamiento no puede seguir en el segundo semestre puesto que nosotros queremos que los mejores que los mejores alumnos lleguen a adoptar cargos en la minería ya bueno se les preguntaba como como nace como de dónde de dónde nace esta esta organización ahí tú nos cuentas cuántas personas son las que la compone por ejemplo bueno en total somos 16 instructores en diferentes ramos que se imparten los jóvenes ya hay operadores de equipos pesados de camiones de cargadores frontales pero además también se le instruye a los jóvenes en otras cosas la idea es capacitarlos para que cuando se inserten en la minería estén preparados para cualquier desafío que se les imponga ellos por ejemplo también se le hace instrucción en explosivo ya a pesar de que esto va dirigido a operadores pero siempre van a estar ellos interactuando con en cualquier minería entonces es un club aparte que se le da para que ellos puedan tener su conocimiento perdón sí bueno quería destacar este es un grupo totalmente sin fines de lucro en este momento nosotros vamos dirigido como decía vi a jóvenes que puedan tener dificultad para pagar un curso que en este momento bordea unión de pesos totalmente gratis totalmente gratis nosotros nosotros los cuatro días que tenemos descanso nos dedicamos a hacerle capacitación a los jóvenes y esta capacitación es un horario muy muy intenso tanto el día cuéntanos un poquito no el horario es entre las seis y media de la tarde y las ocho y media nueve de la noche y ahora ustedes bueno capacitan a estos jóvenes de cuarto medio que me imagino que de alguna forma son premiados porque tienen buenas notas buen comportamiento sí claro o sea nosotros lo que buscamos es que sean muchachos que estén interesados en el tema minero o sea que les guste y que no tengan el la capacidad económica para pagar un curso costear un curso que los cursos buscaron entonces nosotros somos los que nos encargamos de darle como decía mi compañero un jardín y poder ellos enfrentarse de una mejor forma o desenvolverse de una mejor forma en el negocio minero perfecto chiquillo y lo otro ustedes ustedes como bueno trabajan como agrupación ustedes se capacitan a estos jóvenes de cuarto medio pero ustedes por ejemplo les dan les dan alguna licencia como para capacitar a esta gente que que lo respalda en ese sentido bueno primero quiero acotar lo siguiente nosotros hemos hablado del tema de capacitación pero más que capacitación nosotros hacemos una formación ya una formación en la cual nosotros primero que nada nos basamos nuestra malla curricular y nuestros objetivos están alineados con los objetivos fundamentales transversales y los objetivos fundamentales verticales que dictamina el ministerio de educación para todo el ciudadano que quiere optar ese fruto que quiere que quiere lograr el país nosotros estamos alineados con eso yo soy profesor soy licenciado en educación además y por lo tanto conozco bastante el tema ya y básicamente nosotros hacemos un trabajo minucioso con el alumno con el apoderado como grupo de instructores tenemos consejos cada dos veces al mes analizamos de a uno por uno o sea hacemos un trabajo muy minucioso porque nos gusta o sea hemos encontrado una vocación individual a nuestra actividad laboral tenemos un gusto y un gran placer ayudar a estos jóvenes transmitimos entusiasmo transmitimos y yo como lo recepcionan bueno pudimos ver en esta quinta generación lanzamos al mercado por decirlo así al sistema tuvimos una graduación en el mes de noviembre muy emotiva muy bonita 45 alumnos se graduado donde se hizo se hizo en el en el en el hall del y estuvo bueno varias autoridades principalmente de manera escondida encabezada por nuestro presidente don el gabasto don jorge muñoz del pino encargado y perdón vice presidente de recursos humanos varios superintendentes gerentes supervisores padres apoderados todos los instructores las nuestras esposas fue una actividad bastante bonita muy emotiva al final hubieron bueno los típicos lagrimones imagina la emoción que embarga también a los papás y sobre todo que fue una gran oportunidad porque en aquel momento don el gabasto decidió premiar a tres alumnos los mejores por supuesto con una beca consistente por supuesto en el prácticamente en el 100% que le cubriría sus universitarios en una universidad estatal o bien en un instituto si el alumno quisiera llegar esa parte técnica y puedo decir los nombres de los pero por supuesto no estarán viendo ojalá que nos estén viendo porque pero bueno en aquella oportunidad la primera que se premió fue catherine duncan mire justamente qué bueno que me aclara porque yo le voy a preguntar si acaso esto iba enfocado simplemente a los hombres porque ya el tema del rubro minero ya se se generaliza con ambos género no por supuesto en la última generación tuvimos aproximadamente seis alumnas seis seis niñas que tomaron también digamos nuestro curso y todos estos son los que operan los camiones me disculpan que no 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 bueno yo en minera escondida tengo 20 años de experiencia tanto tiempo y si yo trabajo en un taller de mantención preventiva de la superintendencia de talleres y cuánto te puede llegar en escondidas yo trabajo 20 años en la mina 20 años trabajando y usted cuánto tiempo ya en escondida bueno yo estoy 3 años lo que pasa es que nosotros somos de otra empresa porque también hay personal de mel pero también de colaboradores no sólo con el marco en este momento la la en primer lugar fue catherine d'ancan y ella pertenece al liceo industrial ya regresa de cuarto medio segundo lugar don mauricio toro un alumno de también del liceo industrial y el tercer premiado o beneficiado con esta beca que fue alan montenegro que él pertenece al liceo don bosco o al colegio de un bosco como si realmente se llama exacto estupendo fue una una gran oportunidad porque estaba contemplada la una sola beca el trabajo nuestro fue muy minucioso nos costó mucho tomar la decisión para decir que catherine era la 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 beneficiado hola o la ganadora de este premio tuvimos que ver su comportamiento su asistencia sus notas todo y no solamente en nuestra actividad de un año académico sino que además tuvimos que ir al liceo industrial hablar con don teodoro y bacache el director un seguimiento un seguimiento hablamos con sus profesores nos mostraron los libros de clases sus observaciones y maté y tal a la clase super maté y de un 6.8 final bien bajita chiquitita pero bien anilosa 6.8 si y los tres eran muy parejitos si tuvimos que escarbar un poquito más en tercero medio y así no para atrás para tomar una decisión se llevaron pero muy muy por poquito así como en por nariz como se dice en como seis siete seis coma siete coma cinco una cosa si o no por los por los promedios o usted dice general por todas las por todo el seguimiento no por el seguimiento general seguimiento general así que bueno se premió a catherine duncan posteriormente don es de gabasto salió a hacer su discurso representante máximo de mil escondidas y en ese momento ahí hablando él tomó la decisión de primera los siguientes dos que hasta nosotros nos impresionamos con esa son tres becas universitarios tres becas universitarias si los chiquillos no quedan en la universidad tienen la opción de entrar a una carrera o sea una universidad particular o un instituto que va a ser financiado por por mel gran oportunidad oye y esta capacidad para chicos cuántos chiquillos se capacitan con ustedes por ejemplo cuánto es el cupo disponible que tienen ustedes ya bueno nosotros cuando comenzamos el proceso de entrevista se presentan alrededor de quinientos trescientos bastante porque nosotros primero que nada vamos a los liceos hacemos una inducción de que se trata el tema bueno el negocio minero aquí en la segunda región lleva más de cien años cuando comenzamos con el salitre de antaño pero después de no quedamos sin salitre ya bueno lamentablemente pero ahí está a la espera para que en alto ser para si para seguir escarbando ojalá que le encontremos una utilidad si bueno y después de esa de esos postulantes viene todo un proceso de de entrevistas que nosotros realizamos nosotros estamos capacitados para hacer entrevistas fuimos capacitados por por apadrinados por mineras escondidas ya o sea están con todos los conocimientos claro tenemos el conocimiento correcto y después empezamos a hacer la entrevista y empezamos a hacer un filtraje que a veces cuesta mucho también porque hay postulantes que son muy buenos y otros buenos regular están re chicas que se ven ah no usted no bueno igual se ve jovencito gracias no me imagino de 17 a 18 años ya que tenga los conocimientos como para entrar a trabajar una minera es que uno los ve tan chiquititos se da pues claro es que mira del punto de vista nosotros estamos en una región minera directamente minera macro minera tenemos codelco tenemos minera escondida y un montón de empresas colaboradoras que también trabajan y se benefician es tremenda la bolsa la familia antofagastina se beneficia en el fondo de la minería por lo tanto es ahí el principal recurso que nosotros tenemos en la región y necesitamos mano de obra esa mano de obra en este momento las empresas están cambiando un poco el sentido de contratación antes se pedía gente con mucha experiencia 10 años de experiencia pero en este momento las empresas están optando por la gente joven porque porque la gente joven viene llamémosle entre comillas con mucho respeto sin vicios sin vicios laborales entonces viene una gente joven cierto como bebé lo formamos con los valores con las conductas con la doctrina de la compañía con las políticas de la empresa y por lo tanto tenemos un colaborador 100% alineado con todas las políticas que necesitan la compañía para poder tener un ser productivo debería estar habilitado el sistema de registro para que ellos puedan empezar la preselección adiós y a ¿Qué es?